Ah, creo que están por salir. ¿Qué sucede, señor? Nos descubrieron. ¿Cómo que nos descubrieron? Maldito sea. Llamó a un taxi. ¿Por qué están grabando? Llama a un taxi. No sean ridículos. Déjenme en paz. Traen un taxi. Eso no es lo que ustedes piensan. Maldito. No es lo que ustedes creen. No tomen fotografías, por favor. Apártense. Maldito sea. Alcance a un lado, por favor, y déjenme en paz. Espere. No se vayan. No puede ser. Señor C, por favor. ¿Su esposo sabe de esta relación? Les aseguro que no es lo que parece. Señor C. No puede ser. Si, ¿eh? No puede ser. Oh, Dios, que sí. No puede ser. Gracias por ver el video.